Hola familia, bravísimo, ¿cómo están? Hoy mis amigos y yo les vamos a mostrar cómo es realmente nuestro cuerpo. Bueno, ya muchachos, por favor, tengo que trabajar, quítenme aquí, ayúdenme. Me acabo de asustar. Hola Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto. George Finson, bienvenida, bravísimo, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a ustedes. Bueno, hablemos de bodys, porque precisamente estaba aquí tratando de invitar a ver si yo quedo también en una posición así. ¿De qué trata bodys? Mira, te cuento un poco, George. Bodys es una exposición científico-educativa que ha sido creada con cuerpos humanos reales, precisamente, y una técnica llamada plastinación, donde vas a encontrar acá distintas salas para poder explicarte cómo es tu cuerpo por dentro. ¿De qué trata la plastinación? La plastinación es una técnica que extrae todos los líquidos del cuerpo, recordemos que estamos formados por agua, grasa, ¿verdad? Se extraen estos y se sustituyen por siliconas, para que pueda verse, como estás viendo nosotros acá, este cuerpo completo. ¿Cuántas carpas hay? O sea, es una carpa, pero dividida en siete salas. Cada sala que tú vas a ver es un sistema del cuerpo humano, vas a ver sistema óseo, vas a ver sistema muscular, digestivo y así sucesivamente. Ese que está aquí también es una persona real, ¿era? Sí, este cuerpo, la verdad, la cosa es que es una cosa bastante llamativa, porque puedes estar observando como un 3D, ¿entiendes? Vas a ver sistema muscular, vas a ver órganos internos y también el sistema óseo. Bueno, háblame un poquito de este espacio, el sistema nervioso. Bueno, acá vas a poder observar en este sistema cerebros, vas a poder ver, ¿no es cierto?, cómo reacciona tu cuerpo a distintos llamados que decimos nosotros, cómo se transmite un impulso nervioso y todo. Y aparte, vas a ver el único ojo real de la muestra. ¿Qué? ¿En serio? Sí, acá tenemos el único ojo real que ha sido tratado de una forma diferente para que todos nuestros visitantes obviamente puedan ver cómo es de verdad y no solamente las prótesis que están puestas en los cuerpos completos. Por ejemplo, si yo quiero saber un poquito más sobre la gestación, sobre cómo va un bebé y cómo va pasando, ¿puedo descubrir todo eso? Claro que sí, nosotros tenemos en una sala donde está toda la fase embrionaria completa, o sea, desde que se empieza a formar el embrión hasta que está el recién nacido. Así que todo eso y mucho más vas a poder ver en nuestra sala. Pues Daniela, agendemos a toda la familia, bravísimo, cómo podemos adquirir las entradas, dónde están ubicados, hasta cuándo va a estar ubicada esta exposición llamada Bodis. Vamos a estar hasta el 25 de agosto acá en Unicentro Parqueadero Zona 7. Si quieres comprar las boletas, lo puedes hacer directamente acá en la exposición a partir de las 10 de la mañana. Lunes a jueves cerramos a las 8 de la noche, viernes a domingo y feriados hasta las 9, horario continuado. Pero, ¡uy! ¿Tenemos cuerpos en 3D también? Así es. Pues Daniela, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí, por empezar a conocer un poquitico más. Y nada, algo que siempre decimos es que todos, ustedes y nosotros, que cuerpos, todos, toditos, todos somos parte de la familia, ¡bravísimo!